bueno buenos días por ahora vamos a ver si cogemos los huevos de la gallina que hoy está embarrado para hacer la tortilla con la gallinilla que está comiendo y ahora ya vamos a ver si cogemos los huevos embarrados en la cajilla para la gallina que está aquí poniendo son huevos llenos de barro mirad a la gallina vamos a ver si cogemos los huevecetes que están llenos de barro mirad cuando rompen uno y como están sueltas por ahora estos huevos no tienen colesterol mirad que huevo a ver escucha y la gallina poniendo ahora ya me lo llevo que vamos a hacer la tortilla en la casa de la gallinilla mira que gallinilla chica 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 está a punto de poner venga pues ya está corto y vamos a ver si hacemos la tortilla hoy recién puesto venga corta corta